Queridos familias, estamos aquí de nuevo, analizando la actualidad. Dice aquí, la muerte cruzada decretada por Lazo en Ecuador le ha cerrado el paso al Correino, mis hermanos París Sudamericano. Este es un artículo de Guariana Rosa para el Distinguario de la República Dominicana. Vamos con esa leyenda. La maniobra del presidente ecuatoriano de Guillo Molazo, que disolvió el Congreso y llevó a elecciones en seis meses, invocando el artículo 148 de la Constitución del país, es un riesgo calculado para intentar ganar esas elecciones como candidato de la derecha y cerrar el paso a la vuelta del Correismo, la facción del presidente Correa. El riesgo calculado por Lazo y lo suyo, extrañamente, fue acogido por Correa, condenado por la justicia, residente de Isla de la Biblia, no menos por más de 10 años, desde el 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017, superado solamente en el largo ejercicio, José María Velasco Ibarra, cinco veces presidente de la humana República de Ecuador. La maniobra de involucrar la muerte cruzada que permite constitucionalmente aplicar el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana es un mecanismo que autoriza a los poderes ejecutivos y legislativos disolverse mutuamente y de forma anticipada de armar a elecciones. Diría Lazo, bueno, como no me dejan gobernar, está bien, yo me voy, pero se van ustedes también. Vamos a borrar, vamos a barrer de un plumazo la voluntad popular expresada en la surna. Aunque hay que ver si el triunfo de este individuo que está aquí, el Lazo, fue el resultado de la voluntad popular, probablemente los poderes fácticos internacionales fue que lo llevaron a él, él la había aspirado como otra vez y no había podido, incluso la he encuestado como favorito y candidato de Corregismo y de repente nos amanecimos con la sorpresa que ganó Guillermo Lazo. Lazo. Ok, entonces, Correa no puede participar en los nuevos comicios, pero Lazo sí. O sea, aquí está, ya ustedes saben, aunque él le ha dicho que no va a participar. Y lo mejor que no participa es que no desaten en el recibir lo que sí que pudiera hacer es poner a alguien de su absoluta confianza, como él viene del empresariado y la élite ecuatoriana, amarrar con ellos, prométerle que él le va a dejar de hacer lo que ellos quieren para que lo dejen, para que pongan a alguien de su confianza. Un títere de Lazo, pero Lazo lo maneje y cerrarle el paso de Corregismo. La otra vez, el líder indígena, Jaco Pérez, le sacó el 15%, lo que fue que quedó en tercer lugar en la primera vuelta y Jaco apoyó a Lazo y eso pues concretizó la victoria de la derecha. Lazo, cuya popularidad está en el piso, trae incumplir varias promesas para eliminar la pobreza a la mayoría de los ecuatorianos. Pero esas son las cosas que una vez no entiende. Lazo montó un discurso para llegar al presidente en Ecuador, de que le iba a sacar de la pobreza a la gente, de que iba a reducir la pobreza. Maldito, pero tú no has sido pobre nunca, tú eres banquero y eres de los más ricos de Ecuador, igual que Gustavo de Nuboa que aspiró varias veces ayer y nunca ganó. Tú no sabes lo que es el pobre, tú no sabes lo que viene de ahí abajo. Y si te monta y hace un gabinete estructurado en base a tecnócrata y gente también de la élite, ¿qué es lo que va a entender la necesidad de los pobres? Pues no pudo entender Ecuador, no pudo entender la realidad de los diabos, y ahí está, fuera de gobierno, porque aunque esté bloqueando con esto, está jodiendo el coronado Correa. Pero se está jodiendo él también. Se está decapitando políticamente, mas nunca podrá pensar en volver a carón de ley. Evitó el juicio político que el Congreso discutía esta semana, que si no dictaba su institución dejaría mostrarnos el resto de dos años que le queda por gobernar al político. Lazo fue elegido para gobernar de 2021 a 2024. A mí está el camino, se le acabó la gasolina y hasta ahí llegó. No estaba conectado con los sectores de abajo, Ecuador, estaba conectado con la élite. Y la élite tiene el dinero, pero no tiene combustible para hacer funcionar las masas populares. Bueno, tiene combustible, que es el dinero, pero no tiene el convencimiento, porque no tiene la empatía necesaria para conectar con eso de abajo. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, 20 y pico de años del chavismo en el poder. 20 y pico, 25 años del chavismo en el poder. ¿Por qué? Porque conectaron con los de abajo. La élite creyó siempre que, atento a que somos los que tenemos los cuartos, nosotros estamos buenos eternamente. Y Venezuela no es Colombia, donde siempre ha gobernado la élite de Venecia. Primera vez que tiene ahora un presidente de izquierda. Y otra vez que le están queriendo hacer la vida imposible. Porque no toleran que una negra de ascendencia africana sea la vicepresidenta del país. Como no le perdonaron a Pedro Castillo, la élite de Venecia, que un maestro de escuela rural de un campo de Perú llegara a la presidencia y por eso le decían saltar el poder. Aunque a Castillo también le faltaba. Con la aplicación de la muerte cruzada, el presidente Lazo seguirá en el puesto hasta que se celebren elecciones con la vigilancia de la Corte Constitucional. El ejercicio se limitará a disponer por decreto todo lo atinente a los asuntos sociales, económicos y administrativos quedándose como figura decorativa mientras se celebra la elección. O sea, que es como si fuera que Lazo se haya dado con eso de la muerte cruzada un autogolpe de Estado. Se quita el poder del presidente y lo que pasa es ser un presidente. El presidente decorativo, como lo es el rey de Inglaterra y el de España, que algún día quizás les aparezcan esas figuras. Eso ya es medio ego, ya hay que ver si se va a mantener en el tiempo. Estados Unidos, que Estados Unidos no lo tiene, que Alemania tampoco. Y son los dos más fuertes de Europa y América. Entonces, cazorro multimillonario y discapacitado, le ha portado una operación que le dejó invalidez en su extremidad inferior. Lazo confía en que podrá volver al poder en las elecciones próximas. Es que hay seis meses pendientes de todas las decisiones del tribunal electoral. Él dijo que no va a ir, pero cuando viene ahorita le mete el afectito y dice, ah, sí, dame ahí otra vez. Porque entonces ya, en vez de coger cuatro años, lo que hace es que el gobernador todo vuelve y gana, como le dije, con la ayuda de la gente derecha, y ahí entiende cuatro años más. Entonces, en vez de dos, y que tengo que salir quizás, porque entre estos dos años más, se iba a poner mucho, aunque bueno, no creo, porque si él tuvo que hacer esto que hizo ahora, porque la popularidad ve, entonces no creo. Le podría pasar como a Janine Áñez en Bolivia. Después del golpe del Estado de Albu Morales, Janine trató de aspirar y no pudo. Pues la encuesta, a punto, no le damos. Dice aquí que el lazo de capacitado. Yo veía que el lazo salió en Silla de Rueda, pero yo pensaba que era por los que estaban recuperándose. Pero es que el tipo de capacitado, el Edmil Moreno también lo era. O sea, que el Ecuador, los dos últimos presidentes, han estado en Silla de Rueda. Seis años gobernando, seis años, sí. Gobernando presidente en Silla de Rueda. A ver, que salió a Correa, no han vuelto a tener un presidente pecaminito. Lazo confía en que podría volver al poder en los próximos seis meses. He escogido gobernar seis meses en el jubilatorio en lugar de dos años en el infierno, dijo lazo. Ya ustedes saben. Entre su alegato estanque, cumplió con la promesa de su campaña electoral, entre ella la lucha contra la droga, la caja de la corrupción, el aumento de los salarios, el plan de buco de nación, entre otros. Lazo no cumpliste, pues iba a cumplir el pueblo que le ha apoyado. Pense a ese supuesto cumplimiento, supuesto, ¿verdad? De lo que se promete, se cumple. Lazo ha descendido de su propia idea de manera persistente. La crisis política que lazo, al parecer, conjuró esta semana en el recurso del artículo 148, se lo permite a la muerte cruzada y la disolución del Congreso y el cese de poder ejecutivo, aparentemente tranquilizará al país y a los sectores populares que siguen al corrido. Está la convocatoria de las nuevas versiones, una salida más sabia que la que hubo en el premio. Vamos a dejarlo a él en esa primera parte. Algo, entonces, voy a seguir analizando la segunda parte. Suscríbanse al canal para que me apoyen, denle me gusta, compartan nuestra misión, comenten cualquier cosa que quieran comentar.